bueno hoy nos tocó limpieza del refri ya hace tiempos que no lo había limpiado no me había dado la oportunidad de entonces bueno miren está súper desordenado tiene mucha comida que no nos hemos comido y bueno este por el área de acá tengo muchas cosas que no ya no necesitamos algunos tarros están como hasta la mitad y bueno todo eso les voy a enseñar porque por aquí tengo unos cositos unos organizadores de plástico y pues bueno cuando hay hombres en la casa nunca permanece esto organizado y bueno vamos a limpiar todo esto porque si de verdad que le hace bastante bastante falta una limpieza por aquí todo también está desorganizado y les voy a mostrar cómo va a quedar esto súper limpiecito así que lo primero que voy a hacer es que voy a quitar todas las cosas voy a sacar todas las cosas de la nevera para poder limpiar todo esto una vez que terminamos de sacar todo lo que estaba aquí en la nevera vamos a estar este a limpiando ok saqué todo esto de aquí miren cómo está y no crean que no la limpio seguido más o menos le doy una limpieza profunda 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 una vez al mes pero de de resto trato pues de limpiar la parte de aquí cuando ya está un poco vacío lo limpio lo limpio pero siempre necesita una limpieza este extrema verdad bueno por aquí todavía tengo estas cositas que son las cremas del café algunas bebidas y esto esto lo voy a dejar hasta el último con que lo limpio simplemente utilizo agua tibia este paso el agua tibia en con un con un limpión si ustedes quieren pueden usar vinagre a mí no me gusta usar vinagre porque queda un olor muy fuerte y no me gusta ese olor del vinagre entonces vamos a limpiar todo esto no me da miedo sacar los cristales así que no lo saco pero pues si ustedes son más cuidadosas que yo pues pueden sacarlos a mí no me gusta sacarlos yo lo limpio aquí mismo porque no soy tan cuidadosa y luego se me hace muy difícil ponerlos así que no los retiro de aquí así que vámonos a mí no me gusta Gracias por ver el video. 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 Y en esta parte de aquí como queda un tipo cuadradito pueden poner cualquier otra verdura que tengan no sé o si es que en su defecto tienen más containers para ponerlos pues estaría bien. Aquí voy a ver si tal vez pongo papas. Voy a ver si pongo aquí las cebollas. O pongo las cebollas. Bueno en la parte de aquí decidí poner también este plástico. Bueno no es un plástico. Bueno no es un plástico es como una tipo tela. Bueno ya vieron que limpié el refri por fuera y por dentro con este. Ahora voy a ver. Voy a ver. Es un plástico. A la parte de aquí. Mi nevera todavía tiene el plástico en este lado de aquí. Todavía tiene su plástico. No lo he quitado. La verdad no sé si es que lo vamos a quitar. Como que a veces me da ganas y a veces no. Entonces todo esto todavía tiene el plástico. Solo la parte de abajo creo que no tiene. No todavía si tiene el plástico. Pero de todas maneras este si ustedes la puerta de allá no tiene. Pero este sirve muchísimo para darle brillo. Así que yo utilizo un trapito de microfibra. Pongo un poquito de esto directamente al refri. O pueden ponerlo aquí y lo limpio. Pues bueno mis chicas, mis chicos. Ahí está. Así como es como quedó. Hasta nos quedó un espacito por aquí libre. Está más ordenado. Arriba puse el yogur. Aquí este se puede mover. Entonces se mueve a los lados. Y ahí puede pues matar si es que quiere agarrar un yogur de estos. De estos de acá. Bueno los chavannis son un poquito más difíciles de ordenar. Organizar pero ahí está. Ahí hay aguas. Este es de la Blaze y Susan también. Tengo algunos chamoy, chipotle, pesto, chochos que comemos nosotros. Aquí está todo lo que es comida preparada. Ceviche, lentejas. Por acá tengo pollo. Y bueno me gusta tener así cositas. Pues ya saben que en el cuponeo no tengo mucho tiempo para comer. Entonces tengo muchas cosas preparadas aquí. Y solamente mido mis porciones. Y ya está. Pan, huevos que nunca hacen falta. Tengo por aquí un dressing que hice. Y aquí tengo más cositas. Estos me salvan la vida. Por aquí tengo el tapatío. Y bueno, poquitas cosas. Aquí en esta parte aquí puse las papas. Voy a comprarme un contenedor para que no se me vayan a mezclar con otras cosas que voy a poner aquí. Como pimientos y tomates. Que es lo que usualmente pongo aquí. Acá tengo el limón. Tengo el tomatillo. Las cebollas. Y mis zanahorias bebés. Y acá tengo queso. Que siempre lo compro en Sam's así. Tengo más quesito por aquí. Panes, jamones. Este queso que me encanta. Salchichitas. De hecho estas están súper buenas. Tortillas. Más tortillas. Y más tortillas. Aquí tengo queso cotija. Que me encanta hacer con choclo o elote. Lo paso aquí porque si lo tengo en la bolsa se me hace un desmadre. Y bueno, acá tengo mis salsas. Más salsas. Y en el área de aquí deje tal y como estaba. Están las gaseosas. Mis cremas para el café. Y algunas bebidas alcohólicas. Pero sí, así fue como quedó organizado. Se ve muchísimo mejor. Ustedes vieron cómo estaba. Parecía que tenía un montón de cosas. Pero la verdad no. Nos tocó que era comprar cositas como carne, pollo y todo eso. Todo lo demás congelados y eso los tengo aquí. No está nada ordenado esto. Tengo que ordenarlo. Y pues bueno, yo comúnmente cuando voy a Sam's o así. Compro muchas cosas como congeladas. Y en otro video les voy a enseñar cómo es que yo organizo todo esto. Para tenerlo aquí en la nevera. Esto de aquí falta mucha organización. Todavía no lo voy a limpiar. Entonces, pues bueno, esa parte queda ahí. Y lo de afuera nos quedó así. Ahí está. Se ve así por afuera el refri. Y me encantó el resultado. Así que pues bueno, si es que a ustedes les gustó este video y tienen algunas otras ideitas para poder yo organizar. Ahí me dejan saber en los comentarios qué es lo que ustedes utilizan para limpiar su refri. Pero pues bueno, es así como yo lo hago. Espero que este video les haya motivado a limpiar un poquito. Se hayan entretenido conmigo. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.